¿Cómo se solucionó el tema de los clientes? Colabado nace en el 2019, cuando teníamos un lavadero tradicional, ¿cierto? Y empezamos a identificar unas necesidades, tanto para nuestros clientes, para nuestros colaboradores y obviamente para nosotros como propietarios del sitio de lavado. ¿Cómo se solucionó el tema de los clientes? Entonces busqué una empresa, toqué la puerta de una empresa y me dijeron sí, necesitamos sus servicios, pero necesitamos que nos cumpla estas condiciones principalmente regulatorias a nivel ambiental y empezamos a investigar, ¿cierto? ¿Cuál es la normatividad ambiental que rige el tema de los lavaderos dentro del área metropolitana? Y nos topamos que la principal falencia es el tema de los vertimientos y qué hacen esos lavaderos con las grasas, los lodos y con las aguas causadas en el proceso, ¿cierto? Empezamos a investigar y obviamente el proceso se podía y se puede hacer como lo estamos haciendo, cumpliendo toda esa normatividad. ¿Cómo se solucionó el proceso de lavado? El cual nos permite lavar un vehículo casi en su totalidad sin necesidad de tocarlo, solamente esparciéndose el producto y aplicando una presión de agua adecuada con una maquinaria adecuada y con unas boquillas adecuadas, ¿cierto? Eso como primer paso. Entonces ya nos quedaba algo que era cómo garantizamos el tema de los vertimientos. Entonces buscamos una empresa de un gran amigo que se dedica al tema de lonas y recolección de derrames para ecopetrol. Y él nos diseñó las primeras piscinas, ¿cierto? De ahí partimos con unas piscinas para carro pequeño, hicimos las pruebas y dio resultados 100%. Entonces empezamos a investigar cómo llevar esa agua, qué hacer con ella y así realmente empieza el tema de llegar a todo el conjunto que tenemos ahorita en la operación. Con un metro cúbico que es mil litros de agua en un camión de un eje normalmente se gastan 2 o 2.5 metros cúbicos lavando ese vehículo. Ojo, de agua potable. Entonces nosotros con esos 2.5 metros cúbicos tenemos la capacidad casi de lavar 17 vehículos de los mismos, ¿cierto? No solo lavamos vehículos. Nosotros, yo cuando un cliente nuevo me llama, yo le hablo, de lo último que le hablo es de lavar vehículos, ¿cierto? Porque lavar vehículos hace todo, pues cualquier persona es capaz de lavar un vehículo. Nosotros hablamos primero de esos indicadores ambientales, ¿cierto? Para el territorio, económicos para nuestros clientes y para nuestra empresa y obviamente sociales. Yo con el área, con el área tengo mucho agradecimiento, ¿cierto? Diario, desde que llegué las primeras veces a tocar las puertas, cuando tenía el proyecto en mente y cuando soñaba montar la empresa que tenemos ahorita, área nos ha acogido, nos ha escuchado y nos ha capacitado. Entonces área para mí ha sido más que un regulador, ha sido un aliado y un aliado que nos ha hecho crecer. La conclusión es que sí se puede hacer, que se pueden hacer las cosas bien, que podemos hacer empresas, emprendimientos, basarlas de la mente, de soñar a la realidad y que podemos generar empleo, que podemos generar bienestar económico para la familia, nuestros colabores y de nuestra empresa y que la empresa perdure en el tiempo. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible.